El ilegal no es un terrorista, el ilegal es trabajador Los terroristas traen pasaporte, no entran por tierra sino en avión Así es que dejen de molestarnos y reconozcan nuestra labor Somos mojados, eso es muy cierto, pero no es malo ser ilegal Somos humanos igual que ustedes porque nos quieren asesinar Tengan cuidado que somos muchos Y por ahí vienen millones más Aunque reforcen en sus torceras, nos meteremos a su nación Este gran muro no nos detiene, nos cruzaremos y de a montón Y aunque no quieran darnos licencia Pues viajaremos con la de Dios Solo queremos tener trabajo, eso buscamos en su país No somos malos ni lo seremos Nos educaron a no agredir Pero tenemos nuestros derechos Y lucharemos hasta morir Nos discriminan por ilegales Pedimos visa y no nos lavan ¿Quién les entiende su burocracia? Inventan leyes por inventar Pero pa' todo tenemos pañal De cualquier forma vamos a entrar Aunque reforcen en sus torceras, nos meteremos a su nación Ese gran muro no nos detiene, nos cruzaremos y de a montón Y aunque no quieran darnos licencia Pues viajaremos con la de Dios ¡Gracias mexicanos! ¡Tú ganes! ¡Muchas gracias! ¡Sonde ustedes y para ustedes! ¡Arriba México! ¡Arriba Centroamérica y Sudamérica! ¡Gracias! ¡Fuíjense mucho! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!